Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, este es el tercer video de hoy, domingo 26 de marzo para la farmacia de Walgreens. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, como te mencioné, este es el tercer video. Y este video va a ser para los productos de cosméticos. Recuerda que la semana pasada te dejé saber que Walgreens nos dio unos boosters digitales, uno de cosméticos y uno que puede ser para toda la tienda. Estos boosters se pueden combinar en una misma transacción. Si tú lo quieres realizar en la tienda, puedes utilizar un booster de papel. Y por lo regular, estos tres boosters se combina así para así obtener más puntos de regreso. Solamente recuerda que con estos boosters no se puede pagar con puntos. Puedes pagar con catalinas manufactureras o con cupones digitales manufactureros, que es lo que yo utilizo más. O si tienes tú cupones de papel para productos de cosméticos que hayas, no sé, recibido de algún periódico o una revista, lo puedes utilizar. Ok, si mientras sea manufacturero, súper bien. Ahora, si no sabes mucho cómo utilizar los boosters o cómo funciona esto, en el primer comentario te voy a dejar un video para principiantes de cómo se utilizan estos boosters y todo lo relacionado de cómo hacer ofertas cuando se trata de un spend deal, de una oferta que nos dice que tenemos que gastar alguna cantidad para recibir los puntos en Walgreens Cash Reward. Recuerda que con estas ofertas no se puede pagar con puntos. Y bueno, vamos a comenzar con estas ofertas. Esta oferta solamente es para cosméticos. Tenemos un booster de cosméticos, así que vamos a estar buscando cosméticos para llegar a la cantidad de $25 dólares. Si tú tienes un booster de papel que sobrepase los $25 dólares, como el que te muestro aquí en la pantalla, que es de $40, si lo haces en la tienda, tienes que llegar a tus $40 dólares o más para que ese booster de papel se aplique. Y bueno, vamos a comenzar buscando estos productos que son de L'Oreal Paris y Ideal Clean. Esto es un desmaquillante de ojos que no contiene aceite. Tiene el precio de $7 dólares y 99 centavos. En la tienda puede variar el precio. Puedes pedir igualación de precios si en tu tienda te lo permiten, ¿ok? Esta compras uno, el segundo, a mitad de precio. Para este producto tenemos cupones digitales disponibles. Tenemos uno de $6 dólares en la compra de dos y tenemos uno de $5 dólares en la compra de dos, que espero que ustedes tengan alguno de estos cupones para que así la oferta nos salga súper bien. Tenemos este cupón que es de MyWalgreens. A ver, MyWalgreens, este cupón, MyWalgreens, ¿ok? Este cupón es de $2 dólares de descuento en la compra de dos, o sea que por cada producto nos va a descontar un dólar. Se puede aplicar a más productos si nosotros lo deseamos, ¿ok? Y ya deslizando para abajo tú puedes ver los productos que califican para este cupón que es MyWalgreens. Ahora, compras uno, el segundo, a mitad de precio y entran en el booster de cosméticos. Gastas $25, te estarán dando $7 dólares, Walgreens Cash Rewards, ¿ok? Así que bueno, vamos a estar ordenando este y yo puse en el carrito, para que sea más rápido este video, puse el de color verde para que tú tengas de dónde escoger. El siguiente producto que vamos a estar buscando va a ser estos productos de la marca Cover Girl. Esta es una máscara profesional 3 en 1 Cover Brush. Tiene el precio en línea de $5 dólares y 39 centavos. En la tienda puede variar el precio. Puedes pedir igualación de precios si en tu tienda te lo permiten. Esta compras uno, el segundo, a mitad de precio. Hay color blanco y color como café, me imagino, ¿no? Bueno, para este producto tenemos un cupón digital de $4 dólares de descuento en la compra de dos productos. Y deslizando para abajo tú puedes ver otros productos que califican. Tal vez tú no quieres este rímel, quieres otro producto, sí lo puedes agregar. Solamente que al buscar el otro producto, asegúrate que entra en la oferta de gastas $25, te dan $7 en cosméticos. Aunque estos son cosméticos, pues yo creo que no hay ningún problema. Pero ya saben que tenemos doble checar esa oferta, ¿ok? Que entren en la promoción, compras $25, te estarán dando $7 en cosméticos, ¿ok? Así que tú puedes escoger lo que tú quieras, si es que tú no quieres lo que es este máscara. Si tú no quieres esta máscara, recuerda que yo lo que doy solamente ejemplos. Ustedes arman sus propias compras. Y aquí tenemos el booster de gastas $25, te estarán dando $7 World Ring Cash Rewards. Así que bueno, voy a poner este producto en mi carrito. Bueno, quise poner un producto diferente. No quise poner los mismos lapicitos que compramos de Covergirl. Ahora quise poner esta que dice Powder Blush de la marca de Covergirl. Recuerda que necesitamos uno a mitad de precio. Voy a poner este y aplica el mismo cupón de $4 en la compra de dos que se me va a aplicar. Si tú quieres otro producto, mira, hay otro cupón de $3 de descuento en Covergirl, pero es en uno. Si tú quieres otro por acá, otro producto para armar tu compra, lo puedes hacer, ¿ok? Te recomiendo que mejor hagas la oferta en la tienda para que así veas qué productos hay disponibles en tu tienda, ¿ok? Qué productos hay disponibles en tu tienda. Y ya saben que las órdenes pick up, pues no falta que te cancelen un producto. Y al cancelarte un producto, pues se arruina todo y no nos van a dar nada de Wall Ring Cash Rewards. Así que yo sí creo que es mejor hacerlo en la tienda. Lo malo que en la tienda va a ser diferente el precio de línea en tienda, pero hay tiendas que sí permiten el price match, que es que te van a igualar el precio de tienda a línea, ¿ok? Espero explicarme. Y bueno, rápidamente aquí te voy a mostrar otro producto que podemos agregar a nuestra compra. Es en estos productos Revlon, que son las limas, que se ven así. Tiene el precio de 3 dólares y 79 centavos. Para este producto tenemos un cupón digital disponible de 3 dólares de descuento que se ve así, ¿ok? Para este producto, si lo quieres hacer en línea y no quieres hacer la compra de gastas 25, hay un producto que nos queda gratis, que son unas limas rositas, pero tiene menor precio. Así que esto solamente será posible en línea porque el precio del producto se aplica, se ajusta al cupón, porque el cupón cuesta más que el, mira, serían estas, que cuestan 2.79. Si tú las encuentras en línea, yo no las encontré en mis tiendas. Si tú la encuentras en línea, lo puedes ordenar en línea y se ajusta el cupón. Más sin encambio, si tú la encuentras en la tienda con este precio y esperas que el cupón de 3 dólares se aplique, no se te va a aplicar porque el cupón es mayor que el producto en línea, ¿ok? Bueno, como esta compras uno, el segundo a mitad de precio, voy a estar agarrando unas cortaúñas. Ahí se ven las cortaúñas. Voy a estar agarrando, o sea, dos de estos productos. Para la cortaúñas me aparece otro cupón digital disponible. Este ya te lo mostré. Me aparece otro. Aquí está. Pero este en dos. Este cupón es en dos, ¿ok? Así que, bueno, ya depende de lo que tú quieras tomar. Y también aquí dice que estos productos entran en la promoción. Gastas 25, te estarán dando 7 dólares. Well Reign Cash Reward. Así que estos dos productos, la lima y la cortaúñas, la voy a poner en el carrito. Y el próximo producto que voy a estar agregando va a ser estos productos del Wet's and Wild, que cuestan 2.19. Esta es una máscara. Tenemos un cupón digital disponible de 1 dólar y 25 centavos. Este cupón es Only For You. No todas las cuentas lo van a tener. Y entra en la misma promoción. Gastas 25, te estarán dando 7 dólares en Well Reign Cash Rewards, ¿ok? Así que, bueno, ya tengo mis productos en el carrito. Aquí están mis productos en el carrito. Tengo los L'Oreal Paris para desmaquillar los ojos. Tengo el otro que cuesta a mitad de precio. Tengo el producto CoverGirls, 5.69. El otro a mitad de precio, que es la máscara. Tengo el producto de las limas. Tengo el producto de la corta uñas. Compras uno a la segunda mitad de precio. Y el producto Wet's and Wild. Mis cupones CoverGirls, 4 dólares. Wet's and Wild, 1.25. Cupón de la tienda de Wild Rins, 2 dólares para los productos L'Oreal. Cupón de L'Oreal de 6 dólares. Y un cupón de Revlon, que aquí se me redujo a 2 dólares y 84. ¿Ok? Bueno, 2 dólares y 84. Mi total en productos es de 27 dólares y 93 centavos. Mi total en cupones de la tienda es 2 dólares. Si se lo restamos a los 27.93, el Promos en Cupons, 2 dólares. Llegamos a 25.93. Ahí ya estamos perfecto para nuestros 2 boosters digitales. ¿Ok? 2 boosters digitales de gastas 25, te dan 7. Mi total en cupones de manufactureros, 14 dólares con 9 centavos. Mi total a pagar antes de los taxes sería 11 dólares con 93 centavos. 11 dólares con 93 centavos. ¿Qué estaremos recibiendo? 7 por el booster de gastas 25 en cosméticos, te dan 7. Y 7 por el booster de gastas 25 en lo que son cosas de la tienda y te dan 7. Un total de puntos de 14 dólares, quedándonos esta compra gratis y con una ganancia de 2 dólares y 7 centavos antes de los taxes. ¿Ok? Aquí se ve un poquito más porque me están dando más por el mes de mi cumpleaños, pero bueno. Así que esta compra, como la ves así, sencillita, si la quieres hacer en la tienda, yo digo que es mucho mejor hacerla en la tienda. Nos va a quedar gratis y con ganancia estos productos con solo cupones digitales, que se me hace súper bien. No necesitamos cupones de papel. Ahora me vas a decir, tal vez no encuentras algunos productos. Te voy a invitar a que vayas aquí en tu misma aplicación, donde encontramos los cupones. Donde encontramos los cupones. Deme un segundito. Aquí donde encontramos los cupones. Donde dice Beauty. Aquí donde dice Beauty. Se nos va a desplegar todos los cupones de la belleza. ¿Ok? Estaba lloviendo aquí esta del Neutrogena, pero no. No, el Neutrogena no entra para el de la belleza. Ese entra para otra oferta que después se las voy a compartir. Y bueno. Rimmel. Productos Rimmel. Tenemos cupón de 2 dólares. Y hay productos baratísimos de Rimmel. Que si ustedes se encuentran en su tienda, súper bien. Yo no encontré en mi tienda. Miren, no hay. Pero posiblemente ustedes se encuentren en su tienda. Les va a salir súper bien. Hay cupones. O sea que ahí hay tela de dónde cortar. Miren. Hay otro cupón de Rimmel de 2 dólares. También entran los productos. Hay uno de 1 dólar. También entran los productos. También este entra el producto. Ya lo chequé. Este es un cupón de 3 dólares. Y los productos cuestan 10.99. Por si quieren ese producto. Ok. Si ustedes necesitan ese producto. Lo ocupan. Pues mejor, ¿verdad? Comprar cosas que nosotros ocupamos. Hay este de L'Oreal de 4 dólares. Y no sé, me pasaba decirles que el descuento instantáneo para los labiales ya no me lo dieron. Yo creo que ese ya se acabó. Ya se acabó el descuento para los labiales que era de 3 dólares de descuento en la compra de 3. Que era en línea. Eso solamente era en línea. Y bueno, aquí están más productos de cosméticos que ustedes pueden agregar a su compra. Ok. Así que bueno, espero que sea de mucha ayuda este video. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.